¿Qué es Junts per Cataluña y Esquerra Republicana? ¿Qué es Junts per Cataluña y Esquerra Republicana? ¿Qué es Junts per Cataluña y Esquerra Republicana? Ciudadanos lo que hizo fue trasvasar su capital político que estaba en Barcelona, lo trasladó a Madrid en la aventura de Rivera, que sabemos que acaba muy mal, de intentar suplantar al Partido Popular. La posibilidad de que Vox superen votos al Partido Popular en estos momentos me parece verosímil. Desde hace días tengo el pálpito de que estas elecciones catalanas, por un lado, le van a complicar más la vida política a Pedro Sánchez y al gobierno de España, y a la vez puede que abran alguna perspectiva de futuro, aunque no se sepa ver en el primer momento. Aconsejaría a todo el mundo que se fuese mentalizando a que la situación catalana, la cuestión catalana, después del 14 de febrero, seguirá abierta. Los milagros, en este caso, creo que no existen.